Algo de lo que escribí para ustedes se llama La Escolisa El puño y letra El sol estaba cayendo Cuando me diste tus besos Cuando me diste tu cuerpo Cuando me diste tu amor Ahora ya no te acuerdas Se te borró de la mente Que en ese pasto tan verde La ropa nos estorbó Y antes de abezarte los labios Y hacerte caricias después un botón Y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos Y entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas No me conoces, no sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Y amarte el Señor Muchas gracias Muchas gracias a todos Y empecé a besarte los labios Y hacerte caricias después un botón Y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos Y entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces Tú sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Y amarte el Señor